Eugenio Derbez Y es que el comediante aprovechó su viaje a Francia en donde presentó su película No se aceptan devoluciones para visitar uno de los lugares más emblemáticos de la llamada Ciudad Luz. Sigo aquí en el cementerio más importante de París en donde están enterradas figuras muy importantes como Edith Piaf, Jim Morrison, Oscar Wilde. Y estoy ahorita aquí justamente frente a la tumba de Lin Yangtien. Para todos aquellos incultos que no saben quién es Lin Yangtien, no se sientan mal porque yo tampoco sé quién es Lin Yangtien. Y vaya que disfrutó su estancia en este sitio, pues no dejó de videograbar cada una de sus ocurrencias. Y aquí estoy frente a la tumba de Edith Piaf. Edith Piaf fue una gran cantante francesa conocida por temas como... Pues como muy melodiosos, ¿no? Por eso la gente la quería tanto. Ella murió, ella vivió hasta el día que murió. Y aquí es donde está enterrada. Esta es la tumba de Edith Piaf. Sin embargo, el gusto no le duró mucho pues Subo aquí en sus puntadas no le causaron ninguna gracia al considerar la grabación como una falta de respeto. Aquí al fondo vemos el crematorio, ahí se ven las torres y aquí en esta parte de atrás es donde ponen todas las cenizas. Aquí todo esto están las cenizas de muchos muertos. Como quien dice, este es el cenicero, ¿no? Donde meten todas las cenizas. Aquí vemos... Si, señor, ¿no puede filmar aquí? Si, es irrespectivo. Arrêtez. Arrêtez, mamá. Me están... Me arrete la cámara. Me están diciendo... Arrêtez. Se fin. Informó Elizabeth Soria. Soy Gustavo Adolfo Infante. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole click a estos videos.